Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y BTS está listo para lanzar un nuevo álbum. A tan solo unas horas del Ban Ban Kong de BTS, el grupo tiene grandes sorpresas para ARMY que serán lanzadas en el futuro. Los chicos tienen entre sus planes lanzar un host japonés, pero también ya se están preparando para realizar un nuevo comeback este 2020. A través de YouTube, ARMY, el líder del grupo, decidió realizar una transmisión en vivo para compartir con sus fans los nuevos proyectos del grupo. Primero aclaró que realizarán un live cada semana para contarles su día a día. Pero el momento más emocionante fue cuando mencionó que debido a su tour 2020 y demás actividades fueron pospuestas, BTS ya está planeando un nuevo álbum. El álbum le explicó que apenas comenzaron a tener las primeras pláticas. ARMY aclaró que no hay fecha de lanzamiento. Tampoco tiene el nombre y género y tipo de canciones que quiere hacer, pero los chicos ya han hablado al respecto y ya están listos para trabajar de nuevo en el estudio. Aseguró que será algo increíble y diferente. Entre los primeros adelantos, un miembro de TXT reveló que Jimin había estado trabajando en el estudio. ¿Estás listo ARMY? Si aún no has superado ON, prepárate para las nuevas canciones de BTS. Y V le muestra su rutina de ejercicio a ARMY. Tejion compartió un video en cámara rápida donde mostró una parte de su rutina de ejercicio. Pero la descripción que agregó, a la hora de postearlo, lo convirtió en un momento divertido para sus seguidores que veían su esfuerzo. A los chicos de BTS les gusta ejercitarse cuando tienen tiempo libre, ya sea dentro de los hoteles que visitan como parte de sus giras o desde su casa. Es por eso que durante esta cuarentena algunos de ellos han utilizado el tiempo libre que también tienen para ejercitar sus músculos y equilibrar la relajada vida que llevan en estos días. Así no lo hizo saber V, quien compartió a través de Twitter un clip de video de cámara rápida donde vemos parte de su rutina. El idol comienza de pie y apoyando su pecho sobre una barra acolchada mientras levanta un par de mancuernas pequeñas. Las lleva simultáneamente hacia los costados y repite el proceso. Después de descansar un poco retoma la actividad, esta vez con un par de mancuernas distintas, las cuales tienen un peso mayor a la anterior. Tras realizar algunas repeticiones de este ejercicio, comienza con uno distinto, donde estando completamente de pie y con una postura recta, vuelve a levantar las mancuernas a sus costados. Seguramente ARMY está sorprendido viendo cómo V se ejercita, pero el idol agregó una descripción a su post que le dio un toque tierno a este momento. ARMY, mírame, estoy volando. Así completó Tai esta publicación, donde en menos de un minuto nos muestra un poco de lo que ha estado haciendo durante estos días. Y Junko que extraña mucho a ARMY y así lo demostró. Recientemente el cantante de BTS ha estado más cerca que nunca de sus fans, pues se preocupa del estado de sus fans por la cuarentena. Junko que ha publicado una foto vía Weavers, en donde se aprecian a los chicos de BTS en las locaciones donde grabaron el video ON. En la zona natural, Basket Rocks, un parque de gran extensión ubicado en California, Estados Unidos. En la descripción del post, Junko que escribió, Quiero realizar conciertos, realmente quiero verlos. Los chicos tuvieron que cancelar debido a la pandemia del COVID-19 las fechas más cercanas del tour mundial en ciudades como Estados Unidos, Los Ángeles y algunas otras de Europa, en donde presentarían su más reciente disco de estudio, Map of the Soul 7. Las fans reaccionaron de diferentes maneras en la foto de Junko, pues algunos optaron por comentar que también lo extrañaban, pero que por precaución preferían que el Magne permaneciera sano en casa. Otras hicieron memes al repasar el día, pues hoy Junko hizo un post de dos fotos muy especiales usando unos lentes. Así que hoy fue una gran jornada para ARMY, quienes disfrutaron de algunas interacciones con sus chicos favoritos por medio de las redes sociales y esperando ansiosas por el festival en línea de Ban Ban Con los días 18 y 19 de abril. Hay rumores apuntan a que el cantante de BTS está aprovechando al máximo su tiempo de clases en inglés. El sentimiento de estar sobre el escenario y escuchar a ARMY no lo cambia por nada. Y eso es todo lo que debes saber sobre el concierto Ban 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 Con de BTS. Hace poco tiempo los chicos de BTS sorprendieron a sus fans en todo el mundo al revelar los planes que tenían para mantenerse conectados durante todo el fin de semana con sus seguidores. Las fans de diferentes países y los miembros del grupo disfrutarán un evento especial gracias a la transmisión de sus conciertos y conciertos en línea. ¿Estás listo para la experiencia? Para que puedas disfrutar al máximo de este espectáculo es importante que conozcas todos los detalles de lo que BTS y Beat Hit tiene planeado para ARMY. ¿Qué es Ban Ban Con? Se trata de una actividad que llevará diversión y entretenimiento a los fans de BTS, pero lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo desde la comodidad de tu casa. A través de esta actividad el grupo IDOL facilitará a sus seguidores que se reúnan en un mismo momento, logrando que se sientan conectados a pesar de la distancia. Al mismo tiempo esa es una forma de que el grupo buscará dar ánimos a todos aquellos que enfrentan una situación difícil debido a la cuarentena. ¿Dónde puedes verlo? El grupo se encargó de que este evento esté disponible para todos, por lo que optaron por transmitirlo a través de una plataforma popular de gran alcance en internet. YouTube será el sitio principal por medio del cual podrás vivir esta experiencia, así que en caso de que no hayas hecho aún, debes ir a suscribirte al canal de Bangtan TV, velo directamente en su canal. La misma programación será transmitida por Weavers, siendo otra atractiva opción debido a que facilitará la alternativa de conectar tu lightstick a su sistema de poder y coordinar tu army boom a esta transmisión. ¿Qué incluye la programación de Bangtan Kong? Además de algunos conciertos podrás ver otros clips de BTS. La programación incluye Cuando podrás verlo, el evento está programado para dos días. La fecha depende de la zona horaria donde te encuentres. Pero para que te resulte un poco más fácil, te dejaré algunos horarios. A las 9pm Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. A las 10pm Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá. A las 11pm Chile, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Paraguay. Eso el 17 y 18 de abril. El 18 y 19 de abril a las 12am en Argentina, Brasil y Uruguay. A las 5am en España. También en mi Twitter sígueme y estaré publicando los horarios por si no los viste. También recuerda que estaré transmitiendo hoy en la noche en mi canal de Twitch este evento. ¿Y cómo son los chicos de BTS en persona? A pesar de que se encuentran en la cima del éxito, los chicos de BTS no han renunciado a sus raíces. Pues siempre se han comportado a la altura de todas las circunstancias que les presentan. Son unos chicos muy amables y llenos de valores. Los fans siempre los ven en el escenario mostrando sus habilidades o por medio de la pantalla. En plataformas o fotos. Pero los seguidores tienen el deseo de saber cómo es que son en la vida real. Los bangtan boys y sin presión a ser idols. Los chicos de BTS no ocultan sus personalidades. Pues cada uno tiene características únicas que por medio de sus interacciones. Como las entrevistas. Les permitan a los fans saber un poco más de sus gustos, pasatiempos e intereses. Jin Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Junko conviven a diario con muchas personas. Entre ellas ARMY, producción, músicos, ayudantes, staff. Que ven una parte más humana de los artistas de beat hit. Que han comentado cómo es que cada uno de ellos lucen y se comportan fuera de cámara. Uno Jin, según el staff y la gente que ha convivido cerca del Hume de BTS. Es un chico de facciones lindas. Que se ve muy diferente en videos o fotos. Y es muy varonil, con una piel muy terza. Siempre se muestra cariñoso y protector con sus compañeros. Dos J-Hope aseguran que el bailarín de BTS es un chico lleno de carisma y bondad. Tratando a todos los que están cerca de él con respeto. Pero que físicamente es muy imponente por su altura y conflexión. Lo que más recuerdan de él es su risa. Tres Suga, el staff pudo convivir muy de cerca con el rapero. Y cuentan que su piel es muy blanca y tersa. Aunque sea un poco menos alto que el resto de BTS. Tiene una gran personalidad que hace que la gente piense que es un chico rudo. Pero todo el tiempo está pensando en sus asuntos. Cuatro Jimin. Los chicos de la producción comentaron que Jimin es un chico muy guapo. Y con grandes ojos y agradable sonrisa. Que cuando está concentrado en sus actividades o en lo que hace luce muy profesional. Pero es muy diferente de cuando convive con sus compañeros. Ya que los llena de felicidad con chistes. La gente que ha estado muy cerca de él dice que su cara es muy pequeña, guapa y adorable. Cinco RM. Los miembros del staff de BTS aseguraron que Namjoon tiene un encanto que no es típico. Con una silueta muy delgada y alta. Cuentan que RM tiene una piel muy cuidada. Es muy perfeccionista en los detalles. Ya que le interesa la producción. Así como planeación de las actividades. Seis B. Algunas personas que han estado cerca del idol aseguran que tiene una energía especial. Y le expresa por medio de su buena personalidad. Comentando que sus proporciones faciales son muy fuertes. Pues su altura y porte son muy característicos. Dejando a todo el que lo ve enamorado. Siete Jungkook. La producción que trabajó un tiempo con BTS. Asegura que Jungkook es un chico que mezcla. A la perfección, la ternura y la masculinidad. Que siempre le roba los halagos a la gente que lo rodea. Por su buena apariencia y cara pequeña. Por cierto, recuerda suscribirte al canal. Ya que cuando lleguemos a 90.000 suscriptores en mi canal Koreymas Plus. Regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal. Únete y tendrás imágenes exclusivas. Contenido exclusivo. Videos exclusivos antes de que salgan. E información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY. De diferentes colores dependiendo de los meses que lleves. Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes. Y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS. Del millón de cartas que le vamos a enviar. Puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añón! ¡Suscríbete al canal!